La verdad que creemos que la educación no es un lujo, creemos que es un derecho de todos los ciudadanos. Creemos en la infancia, la infancia es una especie de territorio soñado que muchos tuvimos y que todos tienen derecho a tener. Y la infancia se construye con dos instituciones, la familia y la escuela. Si falta familia o falta escuela, no hay infancia, hay pibes sueltos. Y nosotros queremos para todos los pibes del mundo, de la Argentina, pero para todos los pibes bonaerenses que tengan una infancia, como muchos de nosotros hemos tenido. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sosteniendo lo que teníamos, vamos a seguir discutiendo y mostrando que en tierras bonaerenses nosotros pensamos otra sociedad. El gobernador acaba de decir que el presidente juró por la constitución nacional. Si bien no hay escuelas nacionales, porque ya todas dependen de la provincia, sí hay educación nacional. Pareciera que el gobierno nacional ha renunciado a la población y al territorio, como si no tuviera con esto nada que ver. No tiene nada que ver con el dengue, no tiene nada que ver con ninguna solución. Un día después de un doloroso episodio climático en Bahía Blanca, el presidente fue a decir arréglense. A la filosofía del arréglense en la provincia de Buenos Aires, con Axel a la cabeza, nosotros nos hacemos cargo de los derechos. Miren allí, tengo derecho a elegir, dicen los pibes en las escuelas, a los derechos a cuidar a la población, a satisfacer todos los derechos caídos, a no violentar ningún derecho que tengan. Y eso es por lo cual este gobernador ha sido ungido con casi 20 puntos de diferencia. Ese es el mandato que el pueblo bonaerense le dio a nuestro gobierno. ¡Gracias!